Tumala 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 Tum ¡Cuidante la mano! ¡Sí! ¡Más y no puedas! ¡Eso! ¡Como dice ahora! ¡Fuera! 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 Música Como dice Música Vamos Música 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 Díselo, díselo, levántalo a los parrillas, todo que la gente más alegre, arriba los parrillas, arriba los parrillas, arriba los parrillas. Díselo, 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 suena. Díselo, 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 dísel ¡Vamos! 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 ¡Vangalor! ¡Saño,Saño! ¡Vamos! ¡Pingué! ¡Bueno! ¡Ada, ciro, Popeo! ¡Siguera, 세�ima,problema! ¡Cantando! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Fuera! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vecinos! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicina! ¡Vamos, Vicina! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicina! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, mavita! ¡Fuera! ¡Fuera! Y ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes ¡Ay, que venga la gana Chalé! ¡Ay, que venga la gana Chalé! ¡Si te subes desde el balón! ¡Si te subes desde el balón! ¡Ay, que venga la gana Chalé! ¡Ay, que venga la gana Chalé! ¡Hola! De los cuarenta para... ¡Por la hueva! ¡Vamos! ¡Ey, que venga la gana Chalé! ¡Y me�! ¡Éste! Juana Chalé, Juana Chalé, Juana… ¡Ariba la gente de las salas things! ¡Así, así, así! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Ey! Ahora fin. ¿Qué quiere decir?